Hace muchos años que el boxeo dejó de ser un deporte solo para hombres. En la actualidad hay muchas niñas que anhelan alcanzar el profesionalismo. Hoy conoceremos la historia de Lupita Medina, una boxeadora que ha demostrado tener los guantes bien puestos. Le compraron unas zapatillas de ballet para verla bailar en grandes escenarios. Sin imaginar que ese juego de pies y los movimientos los haría la pequeña Lupita en un cuadrilátero de boxeo. Le dije, no, a mí no me gusta para ti, mamá, pero si a mí me gusta. Entonces yo dije, no voy a ser egoísta, todo me queda que a mí no lo voy a apoyar. La campana estaba sonando y con ello estaba dando paso al inicio de un enfrentamiento a un deporte desconocido que ha traído muchas satisfacciones. No tengo tantas peleas, como no hay muchas niñas enroladas en este deporte, pero con las pocas peleas que tengo he llegado a ser más grande de lo que yo pensaba que pude hacer. Su determinación mandó a la lona los estereotipos establecidos. Además de obtener muchos títulos, se ha ganado la admiración de las personas, pero ella tiene un objetivo muy claro en su futuro. Me quiero ser profesional, pero mi enfoque ahorita es ser olímpica. Más allá del miedo está la realización. Asegura que no le teme a los golpes, sino a no intentar luchar por sus sueños. Si yo me metí en ese deporte, lo voy a tener que hacer sin miedo, porque si tengo miedo, no voy a poder hacer lo que en verdad yo entrené a hacer. No importa cómo seas, es cómo tú respondes en el boxeo. Lupita no para y con sus guantes reta a la vida y espera paciente esa oportunidad para asestar ese gol que la lleve a alcanzar el éxito que muchas veces anheló. Sin importar la distancia, Lupita y su familia viajan muchas veces en el transporte público para asistir a los entrenamientos. Después de todo, la disciplina es la combinación perfecta para alcanzar un objetivo.